El mapa está claramente definido en Ecuador. Arauz marca su electorado en la costa y Yacu Pérez en la sierra y Amazonía. Revisando los resultados, el líder indígena gana en 13 de las 24 provincias del país. Y si dependiera de 7 de ellas, ganaría incluso en primera vuelta. Pérez alcanza el primer lugar con más del 40% de los votos en Chimborazo, Azuay, Cañar, Cotopax y Napo. En Bolívar tiene incluso el 48.7% y en Morona-Santiago el 48.15%. Si falta 2.15% que falta escrutarse, es a nivel nacional. Entonces, si suben Guayas, suben Lojas, suben todas partes de estas, la tendencia se mantiene. Es decir, esto prácticamente ya es irreversible. Por eso nosotros podemos decir, hemos pasado la segunda vuelta. Los analistas políticos casi sin excepción. Lo califican como la sorpresa de las elecciones, pues creían que ninguno de los candidatos había logrado identificarse con los votantes. El Ecuador, digamos, se juega siempre el proceso electoral en 7 provincias. Tres de la sierra y cuatro de la costa tienen el 70% de electores. Yacu Pérez logra la victoria en 13 provincias del país, ¿no es cierto? Dos de ellas están en esta pirámide, son Azuay y Tunguragua. Y si bien en provincias de la costa Pérez queda en cuarto y tercer lugar, su porcentaje de votación no es malo, explica Donoso. Sobre todo en Santa Elena, el oro y los ríos. Rechazo no hay. Incluso, digamos, tener un 14% en el oro en una figura indígena es una victoria fundamental. Y si bien Yacu Pérez promueve causas sociales como la lucha indígena y por los derechos de la naturaleza, aseguran que no fue lo único que movió la votación. Y es cuando mencionan a las manifestaciones de octubre del año pasado. El electorado ecuatoriano sigue siendo un electorado que desconfía profundamente de las instituciones, empezando por los partidos políticos. Y por eso se sigue buscando outsiders. La presencia del movimiento indígena también será importante en la asamblea. De hecho, hay provincias donde llama la atención que sus candidatos a esta dignidad alcancen más votos que Yacu Pérez. En octubre finalmente el movimiento indígena reivindicó y parecería haber logrado reivindicar las luchas que logró finalmente con el aumentamiento de los novenos. Y si finalmente se define la tendencia y Yacu Pérez pasa a la segunda vuelta, lo que coinciden ambos es que el activista indígena que se moviliza en bicicleta y que dice ser una izquierda no autoritaria ni arrogante, le pondrá las cosas más difíciles al correísmo en una segunda vuelta. Dayana Monroy, 24 horas.